Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés de tóxicos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero continuarte con la serie de los 6 tipos de estrés. La serie que nosotros le llamamos o nos recuerda la palabra Mesiti. Mesiti es una palabra creada que nos ayuda a recordarnos de los 6 tipos de estrés. Cualquier impulso de estrés que le llegue al cuerpo va a afectar el sistema nervioso. Como el sistema nervioso es el que controla todas las glándulas, todas las hormonas, todos los órganos, todo se controla desde aquí arriba, desde el cerebro. Aquí el cerebro, esta parte se llama el cerebellum y aquí baja una cablería que está dividida entre el lado pasivo y excitado, lo que llaman parasimpático y simpático. Nosotros le decidimos rebautizarlo como pasivo y excitado porque no nos gustan las palabras científicas, nos gustan las palabras así sencillitas de entender. Así que le decimos pasivo y excitado. El sistema nervioso lo dividimos en pasivo y excitado que sería parasimpático y simpático para los que quieren insistir en poner el nombre médico. Básicamente, este son los 6 tipos de estrés. Por ejemplo, este primero es el estrés, la M es el estrés metabólico, como decir como la diabetes, que es un estrés metabólico porque le causa estrés internamente al metabolismo, la subida de glucosa o el contrario que es la hipoglicemia que es que baja demasiado la glucosa, es un estrés metabólico. Este estrés que está aquí es el estrés de emociones. Una persona que tiene un ambiente lleno de emociones, pero de emociones negativas sobre todo, de gente que critica, de relaciones tóxicas, ese tipo de cosas, eso le va a engordar a la persona y le va a descalabrar el sistema, el sueño y demás. Este que está aquí es el estrés sensorial, la S de sensorial, que es un estrés de un dolor crónico severo que está pegado en la espalda, de un dolor menstrual, del dolor de la artritis, todo ese tipo de dolor causa que las hormonas se descontrolan, sobre todo el cortisol que es la hormona del estrés, se levanta y cuando se levanta le saca la barriga para afuera y no le deja dormir tampoco. Y en el episodio anterior le estábamos hablando del estrés inmune, pero ahora le quiero hablar. El estrés inmune tiene que ver con los alimentos agresores y tiene que ver con las alergias y demás. Ahora, este estrés que está aquí es el estrés de tóxicos. Este es uno súper importante. Hay muchas personas que no logran adelgazar bien y que tienen problemas de salud y que tienen 200 mil problemas que van de médico en médico. Los médicos son muy buenos poniéndole nombre a las cosas. A mí me interesa un poquitito más que poner el nombre, me interesa encontrar la causa, porque uno puede estar todo el tiempo medicando, medicando, medicando el síntoma, pero es más interesante y más valioso encontrar cuál es la causa, para arrancar el problema de raíz. Así que a mí me interesa muchísimo encontrar la causa de algo. Sí, el síntoma me sirve para seguir la pista y llegarle a que lo está causando, pero lo que más me interesa es encontrar la causa y poderla arrancar para que entonces se vayan los síntomas. Claro, la industria de la medicina está más orientada a medicar, porque obviamente si le curan, si usted se cura, pues usted no tiene síntomas, si no tiene síntomas no se venden medicamentos y si no se venden medicamentos se cae el imperio. Así que la intención verdadera de la industria no es curar, porque ellos no son bobos, ellos quieren vender y para que puedan vender sus medicamentos y su forma de tapar los síntomas, ¿verdad?, pues necesitan que usted siga enfermo. Así que usted cuando esté enfermo, la única buena noticia es estar enfermo, que está contribuyendo a la economía, pero no es una buena noticia realmente. Lo mejor sería que usted estuviera saludable y no tuvieran esa gente que estar viviendo de la miseria de nosotros, ¿no? Así que básicamente los tóxicos, ¿verdad?, es una de las razones de estrés. O sea uno de los estrés más grandes, por ejemplo, una persona que tiene metales pesados. Los metales pesados han llegado ahora mismo a invadir casi toda nuestra cadena alimentaria. Usted va a encontrar que hay alimentos en los cuales están encontrando. Los otros días estaba viendo por ejemplo que una de las razones por la cual muchas personas el arroz, el arroz le cae mal, es porque el arroz se ha encontrado que está lleno de arsénico. Mucho del arroz viene con arsénico, pero hay otros metales como decir el plomo, ¿verdad?, son tóxicos, el aluminio. El aluminio no se supone que usted esté comiendo aluminio, porque cuando usted come aluminio, el aluminio se ha sido muy ligado a las condiciones de Alzheimer. O sea cuando hacen autopsia a las personas que tienen Alzheimer, pues le encuentran que en el cerebro está lleno de partículas de aluminio. Por eso mismo no se recomienda que cuando usted fríe algo, que lo esté friendo en ollas o sartenes de aluminio. No es muy recomendable. Lo más recomendable francamente sería o cerámica o inclusive las antiguas de hierro que había, eran todavía mejor. Las mejores mejores de todas las ollas y demás son las de cerámica, ¿no?, que es una superficie que no suelta nada. Inclusive las que son de teflón, pues usted se está comiendo el teflón, porque eso se va saliendo desde ahí. El teflón ya se ha visto que mata a los pajaritos y si mata a los pajaritos usted los puede matar también, ¿no? Así que básicamente este tema del plomo, de aluminio, de mercurio, ese tipo de metales pesados son muy dañinos al cuerpo. Por ejemplo las personas que tienen amalgamas, amalgamas, las amalgamas son lo que llaman platificaciones. Hay personas que tienen muchas caries, como tienen muchas caries van al dentista, el dentista mete lo que llaman una platificación. Le llaman platificación porque tiene plata, pero la realidad es que todas las amalgamas están hechas mitad plata y mitad mercurio. No existe ningún metal más tóxico, más dañino, más destructivo que el mercurio. Así que todas las personas que tienen muchas amalgamas empiezan a tener que ese mercurio se vaporiza, cuando se vaporiza empieza a envenenar el cuerpo. Una de las cosas que hace es que mata la flora intestinal, el cuerpo se queda sin protección y muchas de las personas que tienen enfermedades crónicas, cáncer y demás, todo eso les empezó porque tenían el cuerpo lleno de amalgamas, la dentadura llena de amalgamas y el cuerpo lleno de mercurio, pero muchas veces que tienen plomo, aluminio y otros metales pesados que son metales que realmente no pertenecen al cuerpo. Por ejemplo los que son fumadores de cigarros, de cigarrillos, pues tienen un metal que se llama cadmio, cadmio, eso se lo echan al tabaco. ¿Para qué se lo echan al tabaco? Para que un insecto no se lo coma, pero como usted se lo fuma, lo mete derecho a los pulmones y por ahí viene el cáncer en los pulmones. Mucho del cáncer en los pulmones es causado por el cadmio que le echan a la hoja para que el insecto no se la coma, para entonces poderse la vender a usted. Entonces los tóxicos como tal son una de las razones principales para estrés y ese estrés metabólico, ese estrés al sistema nervioso descalabra las hormonas, el sueño, la defensa del cuerpo, el cuerpo no se puede defender del cáncer. Así que muchas de las personas que tienen cáncer, pues el cáncer es una condición que está muy relacionada a los metales tóxicos y a los tóxicos. Tenemos pesticidas, tenemos preservativos, tenemos colorantes, todo eso son tóxicos que nos han metido en la cadena alimentaria. Hoy en día pues estamos rodeados y si uno pudiera pues trataría de comer comida que sea orgánica, comida que no le haya tocado al ser humano, porque déjeme decirle que la comida de verdad no viene en cajitas de colores ni viene en latitas de colores. La comida de verdad se daña y usted la coge de la tierra y se la come y la tiene que guardar porque si no se pudre. O sea que básicamente muchas de las personas que tienen problemas del metabolismo lo que tienen es un estrés tóxico y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.